Pantalones, camisas, zapatos, cuadernos, mochilas y otros artículos escolares a precios solidarios usted podrá encontrar en la Feria Escolar 2015 que dio inicio este pasado fin de semana y culmina el próximo 25 de enero en el Parque Nacional de Ferias Tenemos la camisa a 85 que es la Zatec, tenemos la Miller a 100 Córdoba, los Calcetina varían los precios, hay de 20, 25, 30, tenemos lo que son camisolines a 65 Córdoba las mochilas, tenemos Jamesford y tenemos hasta 150 Córdoba, mochilas de otras marcas Estamos ofreciéndole al público aquí que rime el universitario pequeño, el blog, lápiz de colores, lapicero cuaderno de 200 páginas, 5 materias, cuaderno al loro, cuaderno líder, cuaderno para casa Esto es maravilloso, verdad, para el bolsillo de los nicaragüenses ustedes saben que los precios son accesibles a cualquier trabajador En esta feria participan talleres que confeccionan uniformes y zapatos e igualmente negocios distribuidores de útiles escolares La entrada a la feria es totalmente gratuita ¡Gracias!